La agroecología es una respuesta emergente a las crisis actuales del sistema agroalimentario. Se podría definir como una disciplina o ciencia pluriepistemológica, quiere decir que se alimenta de distintas ciencias, no es monodisciplinar, por decirlo así, sino que se nutre de la agronomía, de la biología, de la ecología, edafología, economía, sociología, antropología, porque el cultivar los alimentos no tiene que ver solo con el aspecto productivo, sino también que hay personas detrás de este asunto, hay nueve aspectos económicos, entonces incluye aspectos políticos, el precio de los alimentos y demás. Entonces se requiere como un abordaje interdisciplinario de nuestro sistema agroalimentario para poder desarrollarlo de manera sustentable, por eso emerge la agroecología. Entonces es una ciencia, así se define, pero también es un movimiento sociopolítico. Es un movimiento porque hay una gran cantidad de personas que luchan por los derechos de la comunidad de campesinos, luchan por alimentos saludables, hay gente que se moviliza por la no contaminación con los agrotóxicos. Entonces poco a poco se ha convertido no solo allá en la academia como ciencia, sino también que se ha trasladado a discursos movilizadores y por eso se hace que es un movimiento sociopolítico. ¡Gracias!